¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. El día está muy bonito con ese sol. Oigan, miren, miren. ¿Tú estás aprendiendo lengua de señas? ¿Y tú? ¿Necesitas materiales para aprender lengua de señas? ¿Y tú? ¿Tienes un familiar sordo y crees que los materiales serían útiles? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sí? En FENASCOL tenemos una promoción de nuestros materiales didácticos, libros y DVDs en lengua de señas colombiana. Y es para todo el país. ¿Te gustaría aprovechar estos precios? ¿Te interesa? FENASCOL tiene esta promoción y haremos la atención y venta de este material solo por WhatsApp. No será presencial. A continuación, te contaré cómo puedes adquirir este material. 1. Esta promoción serán los días 12, 13 y 14 de marzo. El equipo de capacitación, que son los encargados, los estarán atendiendo por WhatsApp al número 315-305-6924. Y el horario de atención de esos días, que son martes, miércoles y jueves, será desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Podrás comunicarte por videollamada, notas de voz, mensaje de texto y más. 3. Una vez se realice el pago y se tenga constancia del ingreso, Se preparará el pedido de los libros y o DVDs en lengua de señas colombiana para ser enviados. Los envíos se realizarán el 19, 20 y 21 de marzo. 5. Debes pagar el envío cuando recibas el paquete. Recuerda, este material es útil si estás aprendiendo lengua de señas colombiana o para adquirir un vocabulario nuevo en los DVDs, por ejemplo. Y si aún te hacen falta, puedes comunicarte por videollamada, nota de voz, mensaje de texto y demás al número de WhatsApp 315-305-6924. Allí te atenderemos. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!